Este martes miembros de la Federación Venezolana de Estudiantes sostuvieron un encuentro en el que presentaron propuestas a representantes del sector transporte del estado de Aragua y que fueron obtenidas durante los 30 días del plan de diagnóstico. En el encuentro estuvo la directiva de Fontur con quien se llegó a un acuerdo para optimizar la compra de tickets estudiantiles como parte de las propuestas presentadas por los universitarios. Donde hemos establecido algunos acuerdos con el tema de los tickets, aquí está la numeración de cédulas debido a lo que es el plan de ahorro energético que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Presentarán también una propuesta de activar las rutas estudiantiles ante la directiva de la empresa de transporte TransAragua para beneficiar a más de 80.000 universitarios de la región. De manera general a nivel regional donde le vamos a dar las posibles soluciones a lo que es la problemática que nuestras instituciones presentan con el tema de las rutas estudiantiles. Debido a lo que es el tema económico que vivimos en nuestro país no tenemos algunos respuestos, no tenemos algunas cosas y tenemos algunas unidades paradas. En el plan de diagnóstico de los 30 días realizados por la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios se abordaron también problemáticas como los comedores de las universidades del Estado de Aragua y la entrega de becas y preparadurías de los estudiantes universitarios propuestas que serán presentadas ante las autoridades arabueñas. En las imágenes de Jorman Pernalete, Héctor Villa, Noticias Aragua.